¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Altador y quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas aquí estamos un día más con The Falling Home capítulo 2 vamos a cargar partida tenemos esta, no sé por qué ponía personalizar. Aquí estamos, nos habíamos quedado con nuestro querido amigo en la que nos habían mandado diferentes misiones ¿vale? Nos habían mandado pues crear diferentes cosas, ¿vale? Entonces, había que crear unos circuitos porque como me imagino que sabéis, llegamos hasta aquí, hasta esta nave y había que repararla y para repararla nos habían pedido pues un enlace de comunicaciones que evidentemente tenemos que crear y para eso tenemos que encontrar el Turano, así que nuestra prioridad hoy va a ser encontrar Turano, ya está lloviendo y ya se oyen ruidos extraños como siempre, como de costumbre y qué casualidad, que siempre o la mayoría del tiempo tenemos es de noche, tío es de noche, entonces hay que acordarse, le dábamos a shift y corriamos más mira, me voy a acercar para acá porque os voy a enseñar una cosa que bueno, después de haber estado viendo, bueno pues un poquito temitas de vídeos y tal de otra gente, etcétera hay aquí bueno, pegado a las piedras vale, hay ah, mira Turano hay unas plantas negras es más adelante, vale pero hay unas plantas negras muy altas que te quitan vida es decir que empezamos a perder vida a saco o sea, morimos a una velocidad espectacular de momento no he encontrado Turano por ningún sitio que ya teníamos que crear teníamos que crear la matriz de comunicación necesitamos circuitos módulo solar y cristal los circuitos se crean con residuo negro que ya tenemos tenemos dos ferrón acero gran credibilidad estable muy flexible que tengo uno necesitamos no tengo ninguno necesito y Turano un mineral pesado eh, y que más que más, que más que más ya las estoy liando y un módulo solar que se crea con fotónicos partículas ligeras suspendidas en las esporas de los hongos vale con cristal y con Turano así que nuestra prioridad es sí señor sí señor sí señor es encontrar Turano esto que es esto que es oh Ferano esto es ferrón este es ferrón en nanostructures bien hace rato he estado aquí el ferrón ha sido en el galán vale y por casualidad no mira hay más aquí más ferrón aquí es que lo marco es que vengo de allá arriba tío y no había no había Turanón tío este canto rodado no será Turanón bombas biológicas pues mira tío me estás calentando muchísimo la morada del tronco no encuentro Turanón por ningún puto sitio tío no hay Turanón espera 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 tengo algo tengo algo por favor joder estaba aquí todo el rato pero que puedo crear con esto necesito dos dos bueno más que cojones dos yo necesito un fotónico más vale mira ahí me dice que hay Turanón es que no se vea tan bien qué importa me ha estimado tío no hay Turanón por qué me dices que hay aquí Turanón si no había tío y eso qué es qué coño ha sido eso se ha pirado se ha pirado ¿no? me ponía abajo el logro un parásito era cabrón a ver qué susto me ha dado tú me he cagado encima no hay Turanón más lo que pasa voy para allá me dice que Turanón es allí mira, mira, mira ahí hay Turanón ahora voy a encontrar más Turanón menos mal circuitos completados vale tenemos circuitos y ahora necesitamos crear módulo solar casco de coraza módulo solar uno más de Turanón y cuatro fotones vale vamos a pillar otros fotones aquí arriba que dice que hay otros fotones aquí arriba madre mía me he cagado con los billitos esos vale fotones y ahora necesito más Turanón y además me dice ¿eso qué es? me dice que Turanón está solo ahí vale esto que es módulo solar en algunas situaciones los módulos solar pueden ser instalados como un externo ¿esto es Turanón? oh hemos encontrado una granja de Turanón tío circuitos ven a tus putos circuitos tío vale vale créame más sí ahora módulo solar no ya está en matriz necesito cristales tío oh matriz bien está el crucero bueno vámonos al crucero el crucero de los cojones aprieta un poquito aprieta un poquito nuestro querido amigo Wally me he cagado con el bicho ese que nos ha aparecido otro que le han tenido que empezar a reventar la puta cabeza hasta que ha aparecido macho pero bueno vamos a lo que vamos y nuestro objetivo era entrar en la nave y arreglar la nave a ver si ahora me va a brillar esto me ha estado un día completo es una mariposa ya voy a arreglarte ya voy iniciando unidad de radio por el alcance conseguido ¿cómo te llamas? no te oye no puedo hablar no hay nada ya está abierto no he comprado nada ¿sabes dónde está tu unidad móvil? fue a buscar el piezas para leer mi sistema de comunicación intenté detenerla pero no quiso se quedó la opinión oficial de es que las unidades móviles no tienen género bueno son robots pero mi amigo yurú bueno ¡Anny! ¡Anny! pero ese señal en algún punto al sur estaba allí y un segundo después no hace de noche marcha Aion no hay tiempo que perder debemos salvar a Tarani a cualquier coste vale on my way encontrar la unidad móvil vale vale pues bueno me he estado farmando un poquito he tenido un pequeño percance y bueno he farmado un poquito y entonces nuestra misión es bueno algunos materiales para que veáis ya tenemos algunos materiales y tal poquito de combustible pues si nos das etc bueno algunos materiales y tenemos que pillar un poquito de turanos y pillamos y tenemos como misión encontrar al robot ¿vale? a nuestro bueno la que puede que sea nuestra compañera entonces nos manda para nos manda para el noreste gracias por cuidar de Arnie entonces hay que ir hacia allá un poquito hacia el fondo hay un pedido en el sigue el protocolo por favor que pesado que pesado el tío en el género a ver un segundito necesito reparar en turanón así que si podemos piden un poquito de turanón por el camino bueno bueno ¿esto que es? otra vez ¡fuera! 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 cabrón me ha quitado toda la vida tío tío estaba full macho estaba full alguien podría estar en cualquier sitio vale tío ya estamos vamos bien marcado vale colega ok me ha marcado una dirección a la que tenemos que ir porque en teoría si vamos para allá podemos acercarnos un poco a Arnie entonces vamos a ver si logramos acercarnos un pelín a Arnie vale porque esto se está volviendo un poquito más complicado de lo normal yo me estoy empezando a cagar encima vale porque no hace falta nada más que aparecerme parásitos asquerosos de estos un poquito de turano por ahí no habrá ¿no? no 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 vale pues hay que subir según esto es para allá vale vamos a subir un poquito para allá vale a ver si encontramos el desfiladero este tan fantástico a ver oh ahí está ¿no? ahí está el desfiladero ¡oh! ¡oh! ¡joder! pero por qué no se mueve no se mueve tengo que pasar tengo que pasar por ahí tío pero si corro me atacará vale vamos ¡ayon! no me está mirando no me toques no me toques los cojones ¡oh! eso es otro tío eso es otra puta piedra tronco espera porque me marca por aquí joder joder tío menos mal que no se ha movido tronco ¿esto qué es? ¿esto qué es? oh extrae extrae todo lo que quieras todo gasta energía tengo que ir para allá pero es que se va a levantar ¡ah! no tío ¡no no 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 no! ¡corrii! 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 ¿me logro desbloqueado en el silencio? ¡fuuuuh! ¡pfff! pero ¡reparame! 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 ¡algo muestrible! ¿Lecturas extrañas al sur? ¿Qué coño es eso de allí? Vale, tío, llévame al sur Vale Espera, espera Vamos a guardar Guarda, porque En serio, vete a la mierda Vamos a coger cristal Madre mía, tío Me acabo de cagar vivo Sí, tío O sea Se ha jodido ¡Puede! Es que me la suda los polos Ah, vamos Vamos como por la parte de arriba, ¿no? Donde estábamos antes, allá abajo Mira qué bien nos va a venir Coger turanón Pero vamos, no es mal Después de lo que acabamos de avanzar Madre de mi vida Me he asustado, tío Me he asustado A ver ¿Qué es para allá? Yo creo que sí Hay que seguir en materia Madre mía Me acabo de cagar vivo No, ninguna simulación Permite el campo magnético Que se despide En el momento Que se lo ha cerrado Hay un poquito de cristal Vamos a estrar el cristal La verdad es que va un poco lento La estrada de cristal Solo hay una explicación De este planeta Desafía de ley De la física Bueno, como nosotros no estamos Acostumbrados a verlo Como he visto Vale Módulo solar No me interesa lo mismo Hay que ir para allá Vale Pues A ver Vosotros me lo habéis visto, ¿no? Una sombra enorme Vale Vamos a avanzar Tengo que crear algo, ¿no? Tengo que crear Un poquito de combustible No No es combustible Es módulo de energía Sí Sí, eso es Hay que avanzar para allá Porque ha encontrado una señal Pero bueno Creo que He de decir Estoy desfecho por tu progreso Nuestra posibilidad de supervivencia Ha sumado Vale Lo vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque vamos a superar A dos putos trolls gigantes Tío Crea un pulso fotónico ¿Vale? Pero lo vamos a dejar aquí En el próximo vídeo Veremos Cómo crear ese pulso fotónico ¿Vale? Cómo Buscaremos al Colega ¿Vale? Y una vez encontramos La unidad móvil ¿Vale? Tenemos un montón de cosas Que nos están enseñando Así que bueno Vamos a dejar que Acabe de hablar el hombre Debería crear un atractor Para sacar al Vale Ya te has Madre mía tío Vale Muchas gracias Vale Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Nos manda Hemos desbloqueado Un montón de cosas Pero lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Como digo Vamos a volver a guardar ¿Vale? Porque tenemos Nos han dado un montón de cosas ¿Vale? Entonces espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Darle un like ¿Vale? Por aquí por la panteada Pondré en algún lugar Un botón donde podréis Suscribiros al canal Mi cara ¿Vale? Que además en la parte Debajo del vídeo También lo vais a poder encontrar Porque si os gusta El contenido que tenemos Tanto de Foreign Home Como de más cosas Que vendrán ¿Vale? Espero que os esté gustando A mí me está encantando Lo siento por el tiempo Que me he tardado En conseguir el material Pero bueno Creo que era necesario Farmearlo Entonces bueno Pues ha sido un placer De verdad Estar con vosotros Un día más Espero que de verdad Os haya gustado mucho el vídeo Y como siempre Nos vemos pronto Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!